Bueno. Seguro. Que yo sepa, ¿sí? Bueno. ¿Cuándo debuté con América? Cuando metí el gol en el mundial, el sub-17 contra la Italia. Ver series. Estudiar idiomas. Prision Break. Pizza. Total. ¿De él? Pepperoni. O de carnes frías. De Champions Mind. Escucho de todo, pero escucho más reggaetón, banda. Cozumelo o cancún. Tenis. Faltenes. Ninguna de las dos, pero yo creo que me vas a bailar. Amigos, la francesa. Porque te enseña muchas cosas, muchos valores, la amistad sobre todo. Perfecto. No, porque... Esperamos. Porque no hay una subjetism. Gracias.